Bajo el lema 22M, SOS, Ceuta, la plataforma por una frontera segura y fluida saldrá mañana a la calle para exigir medidas urgentes que palien la crisis económica que atraviesa la ciudad. Una manifestación para la que han pedido la adhesión de sindicatos sectoriales, asociaciones de vecinos, colegios profesionales o asociaciones de diferente naturaleza. Pero, ¿asistirá el resto de la ciudadanía? Yo seguro ahora que sea, si asistiré, porque yo tengo trabajo y no sé si tendré que pedir permiso a ver cómo lo hacemos. No lo tengo muy seguro todo luego. Hay que apoyarlo, sí, porque lo están pasando bastante mal. Hombre, yo lo veo bien, porque el tema de las fronteras, seguimos escuchando voces que aquello no tiene solución. Y los empresarios, por lo visto, la gente de aquí de la ciudad lo está pasando mal por el tema de las fronteras. Me pilla un poco mal porque tengo tres niños y con los tres niños y tienen exámenes y demás, tienen que estudiar, no los puedo dejar solos, son pequeños. Hombre, la verdad es que deben de solucionar el problema de las fronteras, tanto para la gente que viene como para la gente que cruza. No es normal que nada más que pase aquí, que otras fronteras sean mucho más rápidas y las de aquí siempre pase lo mismo, o sea que... Yo es que no voy a ir, es que no estoy, no me pilla allí, pero vamos, la verdad que es una vergüenza y en la frontera el lío que un año, dos años sigue ahí todavía el jaleo montado, que no es normal, las viviendas allí en el Tarajal y todo, que no hay solución ninguna, no ofrecen ninguna solución. Mucho contratar ProSegur y demás para eso agilizar, enviar más miembros a la policía, pero que va, todo sea igual. No voy a asistir, pero es porque no tengo tiempo, vamos, que no sé, además todavía no sé de qué va ni nada, o sea que, no, en ello estamos todos, supongo, pero no, no voy a asistir. Ah, no creo que vaya, yo no creo. Pues yo creo que hay muchas cosas de que hablar, hay muchos... Claro que si están pidiendo mejora y tal, todo lo que sea mejora va a estar mejor. Pues sí, la verdad es que sí, porque veo que eso está retrasando mucho para los comerciantes, para nosotros que vamos a comprar a Marruecos, es un caos total. Y por ejemplo, si hay una emergencia o lo que sea, la persona que esté en esa cola, mortal, que deberían de organizar mejor eso. Pues no creo, porque yo ando muy limitado con moverme, o sea que me parece genial, porque eso es un asco, hija, ¿qué quiero que te diga? Me parece muy bien. Yo me he puesto a pasar y hace ya dos años que no quiero ir, por el motivo de los atascos, bueno, que se montan. Nada, que no, que no tenía pensado ir, que me parece bien lo de la manifestación. Yo hago que trabajar y no puedo ir por motivos laborales, pero vamos, que me parece, me parece bien. Así no podemos continuar, por el bien de la ciudad, vamos. Bueno, si tengo tiempo, sí, ¿por qué no? Porque es una cosa que nos interesa a todos, a todos. Y eso, es un interés público, que interesa a todos los socios y bueno, es una cosa muy interesante, que los responsables escuchan lo que nosotros queremos. Bueno, por eso es un interés para salir y decir a alta voz. Sí, hombre, claro, claro, sí, estaremos allí. Debería de haberse convocado antes, claro, esto es un problema que tenemos aquí en Ceuta y sí, es importante. Claro, contra más gente exista, más fuerza tenemos, tú sabes, en la unión está la fuerza. Hombre, me parece que las cosas no pueden ir peor en el tema por el que se convoca, creo que sería bueno que acudiese todo Ceuta, pero en fin, cada uno tiene sus problemas, sus circunstancias, gracias. Claro que voy, para ver, tú estás hablando de las fronteras y de estos alejos que hay. Están diciendo que también quieren abrir la de Benzú, ¿no? Que nos unamos todos y cada uno pongamos un poco de nuestra parte. Pues no voy a ir porque no puedo, pero vamos, que si pudiese ir, iría, porque la verdad es que estamos oficiados en esas fronteras. Totalmente, claro, darte no te va a ganar nada, si no pide, si no exige. Es un derecho que tenemos, bueno. Yo, no. Esas son cosas de los políticos, yo de eso no entiendo nada. A lo mejor mañana, pues a lo mejor voy. Pues sí, ya me animaré con los demás y voy. ¿Qué va, hija? Me viene fatal, tengo clase y no puedo. Porque es un follo en horror, eso es lo que se organiza allí, así que me parece bien que le den una solución. Sí, me gustaría porque, vamos, la cosa está fatal y va para peor y nada, me gustaría, lo que pasa es que no podría. Pues claro, si puedo, claro que iré, claro que sí, hay que apoyar a Ceuta porque está la cosa fatal. Yo creo que sí, que algo habría que hacer, por lo menos una pataleta o algo, yo qué sé, porque esto parece que no tiene mucha solución. Pero vamos, intentaremos poner nuestro granito de arena, pienso yo. No, no voy a asistir, no puedo, tengo que trabajar. Sí, me parece perfecto, claro. Es que si no se une la ciudad, entonces no se puede hacer nada. Claro, sí que es necesario totalmente. Sí, 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 hay que exigir medidas porque esto va peor. Pues me acabo de entrar que había una concentración, no sabía nada. Pues bien, porque la frontera está muy mal últimamente, hay mucho follón siempre y los que somos residentes aquí nos pegamos horas y horas, tanto para ir como para volver. Sí, a las 8, sí. Sí, vamos a asistir, vamos a asistir. Pues que esto es una vergüenza, que esto es una vergüenza como está Ceuta. Nos tienen completamente abandonados, nos arreglan las fronteras, no hacen nada, no hay guardia civil, no hay policía, nos mandan un duro, ahora nos mandan 3 millones por eso, y están hundiendo Ceuta. Aquí es muy importante para esta ciudad el turismo de Marruecos, se está encargando el turismo de Marruecos y no se le puede echar la culpa a Marruecos, también nosotros creo que tenemos que hacerlo, así que asistiremos sobre, vámonos, porque nosotros somos de aquí, vivimos de aquí y no queremos que esta ciudad siga como va, que se está hundiendo. El problema de la frontera es un problema que sigue sin solucionarse, que está asfixiando a Ceuta, económicamente hablando, y que es primordial solucionar esto en algún momento, así que estaremos en la calle para, y vamos, yo pienso que deberíamos estar todos los posibles para que la gente sea consciente de lo importante que es este problema para Ceuta. Bueno, no sé si podré o no, la verdad, la verdad es que sí, que haría falta que se moviera algo respecto a eso, porque es un problema grande para la gente de Ceuta, que estamos aquí un poco encerrados, y ya deberían haber hecho algo, pero algo real, que es que da la sensación de que no se hace nada. Voy a ir, a la manifestación de mañana yo voy, es natural que se convoque y que vayamos todo el que pueda, no irán mucho, pero algunos no irán, que ya saben de qué van. Yo sí, claro, yo soy una de las perjudicadas en este tema, tengo negocio y el plan de frontera está bastante mal, entonces sí, por supuesto, iremos todas las familias, está claro. Claro, claro, Ceuta tendría que echarse afuera, a la calle, y pedir por lo menos eso, que nos apoyen y que el negocio de Ceuta vaya para arriba, si no, esto la da y estamos peores. Este es el problema que tenemos aquí, que como convivimos con los de adentro, pues entonces qué pasa, que si no entran, le ponen muchas trabas, es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!